buenas 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 amigos como les va espero que estén super super bien vamos a arrancar con el capítulo número 3 del caso rematado número 25 de traveling time florsy esta subasta es el punto de quiebre que amon usó para ayudar a los problemaicos a tomar el poder vinimos aquí a evitarlo pero cuando llegamos habían matado al subastador como repercute eso en la misión un momento florsy igual es el humo al nuevo fuego huele a pólvora la mansión entera podría explotar tienes razón intentemos apagar el incendio buscaré una manta hice algo mal la manta se prendió fuego fuera flor si tengo agua splash gracias kai salvaste la mansión y a nosotros no te preocupes ya tú hubieras hecho lo mismo por mí eso estuvo cerca habrán intentado poner al fin a la investigación con un incendio intencional en ese caso debemos actuar más rápido que nunca y averiguar quién mató a la víctima volvamos a inspeccionar la galería en busca de pistas antes de que se incendio otra cosa aquí que No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. Ay, no. Parece una nota para la víctima. No puede comer esto. Eso. La dejaré cerca de una planta o algo así. La nota dice, Peletier, ¿cómo te atreves a amenazar con anular el resultado de la subasta? ¿Peletier está contemplando la posibilidad de cancelar el resultado de la futura subasta? ¿Pero a favor de quién? ¿De qué lado estaba? Debemos averiguar quién escribió la nota. Tal vez una muestra de esa sustancia que tiene nos dé una pista. Manos a la obra. No hay tiempo que perder. No hay tiempo que perder. No hay tiempo que perder. ¿Por qué? Pues claro. No hay tiempo que perder. No hay tiempo que perder. Lograste tomar una muestra de las migajas que había en la nota para la víctima. Analicemosla con el microscopio. Relativamos en una costada de algunas personas sociales en alta muestra y es un magnífico número 3 de aquí. Y53 2. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El nombre misterioso que estaba atachado en la placa era Uria H. H. Haddonfield. Es el representante de los británicos en la subasta. La placa era para una escuela secundaria. ¿Piensas que Penuria Had era el apodo que le pusieron a Uria Haddonfield en la escuela? Disculpa, Flores. Sé que no debería reírme. Este es un asunto serio. Es cierto. En la placa están el nombre de la víctima y el de Uria. Eso significa que fueron a la misma secundaria. Tal vez la víctima le haya puesto ese apodo al señor Haddonfield. Ya veremos. Su Excelencia, durante la investigación nos topamos con una placa extraña que sugiere que fue a la escuela con la víctima. Jamás mencioné haberlo conocido. No dejé nada porque quería olvidarlo. Ese hombre era un inepto hasta en esa época. Me hostigaba sin piedad alguna. El apodo Penuria Had fue lo de menos. No tenía ni idea de lo que desencadenó entre mis otros compañeros de clase. Está claro que Pelletier no cambió en lo más mínimo. Cuando llegué ayer, solo se dirigió a mí por el apodo Penuria Had. Hasta trajo esa estúpida placa a la subasta solicitada por el rey de Francia para hacerme quedar mal. O a lo mejor usted se cansó del acoso y quiso darle una lección que debería haber aprendido hace mucho. Jamás. Construí una vida exitosa para demostrarle a la gente como él que estaba muy equivocado. No me rebajaría su nivel. Yo le creo. Yo le creo. Florci, ¿qué nos dice la sustancia sobre la persona que le escribió la nota a la víctima? Encontraste lentejas, garbanzos y cebollas crujientes. Mmm. Esos ingredientes me suenan. Es cierto. Esa sustancia es Koyari. Ese plato que conocimos en el Antiguo Egipto. Si alguien está comiendo Koyari debe ser el Capitán Shafra de la Compañía de Comercios de Egipcia. La víctima ameazó con anular el resultado de la subasta y el Capitán Shafra se alteró. Debemos indagar al respecto. Capitán Shafra, encontramos una nota que le escribió a la víctima. ¿Cómo es eso de que amenazó con anular los resultados de la subasta? Bueno, tuve un pequeño altercado con Pelletier. Se creía la gran cosa porque el rey de Francia lo designó como subastador. Me llamó Escoria Egipcia y dijo que, aunque ofertáramos más que nadie, anularía el resultado de la subasta. Pelletier se creía superior a todo el que no fuera blanco. Hasta pensé en dejarle unos fuegos artificiales inofensivos que lo despertarían a la madurada modo de venganza. Si sabía que no iba a ganar, tal vez se le ocurrió descartar los fuegos artificiales y pasar a una detonación. No, jamás. Necesito que la subasta se lleve a cabo. Solo consideré darle un susto con algunas explosiones pequeñas. No matarlo. Además, tuve una jaquita terrible. No podía ni pensar hasta que le pedí a la anfitriona un poco de laudano para calmar el dolor. Diga lo que diga Capitán Shafra, la evidencia revelará la verdad sobre el asesinato del subastador. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! perfecto del modelo que usaban los abogados en estas épocas. ¿Y sabes que pudo haber blanqueado la tela en el siglo XVIII? Por supuesto, este sombrero fue manchado con jugo de cítrico, así de simple. Por el aro madría que fue jugo de lima. La persona que despedazó el sombrero tenía las manos empapadas. El jugo se filtró a la tela y la blanqueó. Jugo de lima. Benedetto de Agostino come muchas limas, nos ofreció y todo. Busquemos a Agostino y preguntémosle por qué hizo pedazo del sombrero de la víctima. Señor Agostino, ¿sería tan amable decirnos por qué rompió el sombrero de Henry Pelletier? ¡Oh, la la! Rompió el sombrero de Dumcoupe. ¿Piensan que lo maté? ¡Vaya insolencia! No le volé la cabeza, pero estaba muy disgustado con él. Pelletier me dijo que se jubilaría después de la subasta y se iría a un lugar donde jamás lo encontraría. Tengo más de 25 demandas iniciadas solo en el Caribe. Necesitaba Pelletier seguir ejerciendo. Cuando le dije que lo demandaría, se me rió la cara, así que tuve que demostrarle que podía ser despiadado si hacía falta. Por su bien, espero que haya destrozado el sombrero y no le haya hecho daño a su dueño. Sin duda, necesitará un abogado. ¿De vuelta a la galería? Bueno, al menos tenemos sospechosos sólidos en el caso del asesinato de Henry Pelletier. La víctima acosaba a su descompañero de clases, Uria Hardonfield. Pelletier tuvo una actitud totalmente racista hacia el capitán Shafra y dijo que anularía los resultados de la subasta si la ganaban los egipcios. El único que le guardaba afecto a la víctima es el amante de las demandas, Benedetto de Agostino. O por lo menos así fue hasta que Pelletier anunció que pronto se jubilaría. Es cierto, Pelletier no habría venido jamás aquí si no hubiera sido por la subasta. Volvemos a buscar pista en la sala de subastas. La clave de la subastas de la subastas estábamos con la subastas en el momento de la subastas. No, no lo sabe si viera. Por lo menos así. La subastas estábamos de la subastas. A la subastas estábamos de la subastas. La subastas estábamos de la subastas. Es una subastas. Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Qué hizo? ¿Qué? 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 Bueno, terminamos el capítulo número 3 del caso 25 rematado. Los espero para terminar con la investigación adicional en el próximo video. Tengan una excelente noche. Bye. 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 Bye.